Yo, Diego Calderón, los manos, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato atimao, ustedes todos me lo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida Aunque Alandrón y yo somos socios de la avenida Fue bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo ¿Cómo opinas? Si fuera que el diodo coma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy vago Y hago en primera y me tratan de segunda A tu nena le encanta comer negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Usted de pronto me lo ha andao Oye, a la gente le encanta sacar pellero Uno por profesión, otro polvo chinchero Dale a la sin hueso, soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo, pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga, hago menos mal que antes A ti lo que te jode es que te mataste Trataste, te superaste, pero te olvidaste Que pa' pa' upa están mirándonos de arriba El único que juzga, el nicho es que nos discrimina Y yo no visto al mani ni bandas Calle, callejón, el bandido Calderón En los juzgados se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Y con mis ojos colorao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Y con mis ojos colorao Y con mis ojos colorao Y con mis ojos colorao Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Y con mis ojos colorao 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 Gracias.